El tema de fondo es que López Obrador está cayendo en las encuestas, Guillermo. El tema de fondo es que la gente hoy se da cuenta de que sus promesas terminaron siendo incumplidas. ¿Qué decía? ¿Qué decía en campaña López Obrador? 30 millones de mexicanos se lo creyeron. No robar, no traicionar y no mentir. Miente, no lo digo yo, miente sistemáticamente en las mañaneras. Dice verdades a medias o mentiras. No robar, bueno, ahí están las veintitantas casas de Bartlett, ¿no? Nunca las ha podido justificar. Hay contratos multimillonarios en medio de la pandemia, contratos que además están, digamos, resguardados porque no los hicieron transparentes. Con asignación directa. Claro, porque no los hicieron transparentes. Y claramente hoy la gente se está dando cuenta de que mintió. La seguridad en este país es una vergüenza. La salud, lo decíamos hace rato, no hay vacunas. No hay vacunas. 12.8% de mexicanos. No hay vacunas. Claramente en las encuestas se está cayendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a seguir violando la ley y la constitución? Lamentablemente y que para eso está la oposición, para ponerle un freno. Lamentablemente y que para eso está la oposición, para ponerle un freno. Pero bueno, Heros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal antes de iniciar con esta nota. Quiero agradecer a todos y enviarles un cordial saludo por estar pendientes de la información. Si es de su agrado, ayudanos con ese like. Comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entenden de esta información. Información que hay que llevarles, señores, para que no nos quieran ver la cara. O mejor dicho, no nos quieran engañar. Como ya es costumbre de la senadora, Kenia Rabadán, pues había salido aquí, como lo pueden ver en el Financiero TV, en donde estaba despotricando, como ya es costumbre de la senadora en contra del gobierno federal y sobre todo del presidente de la república, tomando en cuenta un tema que está haciendo ahora sí que controversia recientemente sobre el gobernador de Tamaulipas, o ex gobernador, Francisco Cabeza de Vaca, que dicho sea de paso, ya también ustedes, me imagino, se han enterado cómo ha convertido ahí la casa Tamaulipas como un búnker. Pues ahora sí que el miedo no anda en burro, ¿no? Como dirían por ahí. El señor se encuentra resguardado, pues obviamente ante esta orden de aprehensión que ya está girada en su contra, pero no tiene miedo. O mejor dicho, el que nada debe, nada teme, según él, pero pues sus acciones demuestran otra cosa. En esta entrevista, señores, y no hay que dejarnos ahora sí que engañar, por eso es que la hacemos y sobre todo lo exponemos. Sabemos que ya las elecciones están a la vuelta de la esquina y estos personajes van a estar atacando con todo. Cualquier tema, como lo han hecho desde que empezaron, pues ahora sí que las elecciones, hablando tanto de la pandemia, hablando como de la seguridad y sobre todo de los accidentes que recientemente se han, pues hemos podido presenciar, estos señores simplemente lo toman de bandera. Y yo creo que eso es lo más desagradable. Y aún así, y hay que decirlo, no les ha resultado. Ah, salió en esta entrevista, perdón, y vean ustedes, el presidente López Obrador está bajando sus números en las encuestas porque la gente se está dando cuenta de las mentiras que hizo en campaña, además de que se irá violando las leyes para frenarlo, esta oposición, pues había armado esta coalición, como les mostramos en un video anterior, en donde tanto el PRI, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues se unían para no hacer caso o no llevar a cabo, pues esta, pues esta junta que se pudiera, pues derivar, para poder llevar a cabo una resolución sobre lo que se está presentando ahí en Tamaulipas. Pero señores, aquí les presentamos la verdadera realidad, porque mienten. Dice que las encuestas están bajando las preferencias del presidente, pues aquí se los llevamos. La última encuesta, la última encuesta que se hizo hacia el gobierno federal fue esta, y la vemos aquí de Mitowski, y no estamos mintiendo. La aprobación de Andrés Manuel López Obrador sube el 61% en abril del 2021. Todo esto, pues hay que decirlo derivado a que el presidente sí ha llevado un buen control de la pandemia, y eso que quieren aquí mentir que no hay vacunas, ya dejen de mentir. En un principio, ¿cómo estaban los señores burlándose cuando llegaron 3.000 dosis, diciendo, no, pues, tanto show para esto? Y ahorita que ya van alrededor de 30 millones de vacunas, con las que cuenta México, de hecho, en estos días iban a llegar alrededor de la cifra de los 40, si no me equivoco, según había informado el canciller Marcelo Ebrard. Y obviamente todo esto, gracias a las buenas gestiones que se están haciendo con diversos países, cosa que yo creo que muchos quisieran tener. Obviamente no tenemos la misma cantidad que Estados Unidos, porque pues ellos producen la vacuna, y obviamente primero, como promesa de campaña que había hecho Joe Biden, dijo que iba a vacunar a la mayoría de los estadounidenses, y que bueno, la verdad que lo está cumpliendo. Sin embargo, a la medida de lo posible, como sabemos que está acaparada, pues la distribución, México, pues es uno de los países que tiene, pues mayor número de vacunas. Y sobre todo, yo no tengo por qué mentir, y también estamos muy agradecidos aquí en el estado de Campeche, como hemos presenciado y visto que la distribución se ha hecho de una manera extraordinaria. Bastante población aquí en el estado de Campeche se ha recibido la vacuna, algunos ya hasta la primera dosis, hablando ahorita recientemente de las mujeres embarazadas que a partir de nueve semanas de gestación pueden recibirla, y la verdad eso es muy, pero muy agradable, y pues nos llena de esperanza. Aquí les muestro rápidamente el promedio, todavía que se había dado a conocer en abril del 2021, en donde el presidente de la República tiene un nivel de aceptación del 61%. Bien, nada más, y no tenemos por qué mentir. Hubo sus momentos en el que cayó en el 52%, pero volvió a subir, y ahorita, como ya se acercan, pues a estas elecciones, tienen que atacar. Pero aquí lo desagradable, como yo siempre lo he dicho, a base de mentiras, pues como que no, ¿verdad? Pero pues ellos ya están acostumbrados a mentir. Así es como había salido a atacar, sobre todo en la situación en donde había ido Arturo Saldívar, el ministro presidente, ahí a Palacio Nacional, y todo ellos lo quieren desvirtuar y tomar, pues obviamente para poder crear controversia. Escuchan ustedes, ¿cómo es que quiere, ahora sí que, desvirtuar la información? En pocas palabras, ¿quién le cree a Kenia Rabada? Después de todo lo que ha salido, todo lo que ha hecho, o mejor dicho, que no han hecho. Escuchen ustedes. Hayan defendido. Vean. Sobre algo que ocurrió hoy y que no he mencionado en el programa. Hoy volvió, con una inoportunidad, muy lamentable me parece a mí, es una opinión propia, volvió a Palacio Nacional, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Fíjese usted, hace unos días, en medio del debate, porque le están regalando dos años, esa es la pretensión de un periodo extra como presidente de la Corte, acudió a Palacio Nacional. Se especuló que había ido a ver al consejero jurídico de la presidencia y al día siguiente el presidente dijo, no, desayunamos. Hoy volvió a Palacio Nacional y volvió a decir que fue a ver al consejero jurídico de la presidencia en medio de esta discusión en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en medio como lo que uno supondría debería ser el defensor de la Constitución y el defensor de las causas legales. Y ahí fue. No se ha informado. A lo mejor mañana el presidente dice, desayunamos otra vez. ¿Qué opinas de esto? Déjame decirte, el Estado mexicano tiene tres poderes. El poder es uno y se trifurca, digamos. En el poder ejecutivo que es justamente López Obrador en el poder legislativo que son las dos cámaras Guillermo tanto de putos como de senadores y en el poder judicial que la cabeza digamos es la Suprema Corte pero que de ahí se devienen magistrados, jueces y demás. Que la cabeza de un poder acuda al otro acuda con el otro y en un momento tan inoportuno. En estricto sentido el mensaje es muy lamentable y yo creo que lo primero que tiene que saber el presidente ministro de la Corte es que él debe de luchar por la autonomía del poder judicial. Debe de luchar por su propio prestigio. Debe de luchar por el prestigio incluso de sus compañeros lo dijiste muy bien. Un ministro desechó la controversia. Uno de sus pares uno de sus compañeros claramente el mensaje es muy complicado y yo te voy a decir para que alguien llegue a ser ministro de la Corte requiere no solamente del voto de Morena requiere del voto de la oposición. Todos los ministros y las ministras que han sido electos en esta administración requirieron el voto de la oposición porque la oposición termina representando a millones de mexicanos. Ojalá y todos tanto el ministro presidente como todos los integrantes de la Corte sepan que no le deben su trabajo ni a López Obrador ni a este gobierno ni a un gobierno pasado por cierto. Se lo deben teóricamente a su carrera y a su prestigio. Ojalá y sepan defender su carrera su prestigio y a la Corte. Kenia ¿cómo te imaginas que se va a destrabar este entuerto? Yo te voy a decir es una cortina de humo lastimosísima porque estamos a unos días de la elección. Ahí va. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que López Obrador está cayendo en las encuestas, Guillermo. El tema de fondo es que la gente hoy se da cuenta de que sus promesas terminaron siendo incumplidas. ¿Qué decía en campaña López Obrador? 30 millones de millones se lo creyeron. No robar, no traicionar y no mentir. Miente, no lo digo yo, miente sistemáticamente en las mañaneras. Dice verdades a medias o mentiras. No robar, bueno, ahí están las 20 y tantas casas de Bartlett, ¿no? Nunca las ha podido justificar. Hay contratos multimillonarios. Ellos, atacando a Bartlett de sus 27 casas y todo eso, pues, sí, es verdad eso y ellos tienen pruebas que lo demuestren y sobre todo yo creo que esas casas si es que las tiene pues no es de esta reciente administración. Mejor dicho, antes los señores permitían todo esto y no decían absolutamente nada o en dos años o casi tres construyó esas 27 casas que ellos alegan. Porque antes cuando estaba otro gobierno ahí sí no les importaba si es que existen o lo voy a decir. Todas esas 27 propiedades. Para que vean que ahorita le quieren echar el muerto al presidente como ya es costumbre de todo lo malo que ellos hicieron y todo lo malo que se persiguió en esas administraciones pues ahora todo es culpa de aquí. Así es el nivel de cinismo. Pero antes todo estaba bonito. Así es esta oposición moralmente derrotada. Y sobre todo les había comentado en un video pues la línea al parecer ahorita es atacar a Sonora. Como ven Alfonso Durazo está en las encuestas muy arriba pues tanto Felipe Calderón Javier Lozano Carlos Loret de Mola y también la señorita como podemos escuchar ahorita a continuación están sobre la misma línea. en medio de la pandemia contratos que además están digamos resguardados porque no los hicieron transparentes porque no los hicieron transparentes y claramente la gente se está dando cuenta de que mintió. La seguridad en este país es una vergüenza. La salud lo decíamos hace rato no hay vacunas no hay 12.8% de mexicanos no hay vacunas. Claramente en las encuestas se está cayendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a seguir violando la ley y la constitución lamentablemente y que para eso está la oposición para ponerle un freno. Yo celebro que hoy el PAN el PRI el PRD y Movimiento Ciudadano todos hayan defendido esta posición porque además es una posición con altura de miras. Así hay un presidente poderoso debe de haber una oposición fuerte responsable e inteligente que le diga no vas a hacer estas violaciones sistemáticas a la constitución porque hay legisladores y legisladoras que estamos poniendo el freno. A mí me parece que hoy es un tema muy lamentable para la democracia en este país. Ojalá el presidente en algún momento entre en razón porque la constitución no está al capricho del presidente en turno porque la constitución y la legalidad y el Estado de Derecho no tienen nada que ver si es Fox, Calderón, Peña Nieto o López Obrador. La constitución se ha construido a base de muchísimo esfuerzo y estos pasos como los cangrejos hacia el lado o hacia atrás que este gobierno está teniendo son muy lamentables. Kenia, te agradezco mucho, hay que poner los puntos de vista, te agradezco mucho que hayas venido hoy, justamente hoy que ocurrió esto, a explicarnos y a darnos tu punto de vista sobre lo que está pasando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y por supuesto a seguir defendiendo la legalidad porque eso es más importante que cualquier líder político o incluso cualquier partido político. Muchas gracias, Kenia López Rabadanes. ¿Cómo lo ve? Ahora resulta ser. Y les digo que esa es la línea que manejan. La persecución característica o mejor dicho que caracteriza al gobierno de México, toda voz crítica que no comulgue con los sinsentidos del presidente o la 4T es acosado desde el Estado. Esto lo dicen porque siguen apoyando al gobernador como ven aquí o ex gobernador Francisco Cabeza de Vaca pues ante su situación. De igual forma vean ustedes lo que le decía. Morena viene raíces. Los empleados de López Obrador mienten, roban y traicionan. Durazo, el candidato de Morena en Sonora no reportó más de 200 millones de pesos en casas. El 99% de los mexicanos no tiene ese patrimonio y el presidente calladito es cómplice de la corrupción. Vean ustedes nada más. Y no solo eso. Aquí en pleno vean ustedes en esta comisión permanente ahí en sesión había dicho lo siguiente vean nada más les digo que estos personajes la verdad yo no sé cómo es que pueden tener tanto nivel de cinismo. Al parece que los señores son unas blancas palomitas siempre han actuado bien ¿qué les puedo decir? Vean ustedes. Crear empleos Morena es la mafia del no poder no poder dar salud a los mexicanos no poder crear empleos no poder cuidar a las mujeres no poder hacer una línea de metro y no poder dar seguridad Morena ¿qué les puedo decir? Si se dan cuenta están yendo a los estados que estos señores los tienen más que perdido Sonora Guerrero y ahí está la línea que están manejando todos estos panistas no pero pues si está dura está dura la chamba de estos pues de estos personajes y digo personajes porque pues cada uno de ellos tiene diferentes facetas Si ahora nos estamos viendo en una siguiente emisión recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos hasta la próxima